El paro en Navarra ha descendido en este mes 1.365 personas. Se trata del séptimo mes consecutivo en el que desciende el desempleo y el mejor mes de septiembre de toda la serie histórica. La cifra de paro se sitúa en niveles de finales del año 2019. Es el primer mes que bajamos la cifra de paro a niveles previos a la pandemia del COVID-19. 1.287 personas menos en situación de desempleo. Además, el incremento de la contratación se produce en todos los tramos de edad. La afiliación alcanza 294.109 afiliaciones y vuelve a batir su récord histórico por quinto mes consecutivo, lo que consolida la recuperación en materia de empleo. Si se toman los datos de afiliación de febrero del año 2020, es decir, el mes previo a la pandemia y al confinamiento, en el Estado se ha incrementado la afiliación en un 1,5%, mientras que en Navarra se trata de un 1,8 más de afiliaciones, de 288.000 de febrero del 2020 a 294.109 en septiembre del año 2021. El empleo, siempre lo hemos dicho, es la máxima prioridad del Gobierno de Navarra, ya que es la vía más rápida para una recuperación económica. Y no solo hablo en términos económicos, sino también de esa recuperación social para que la recuperación involucre a todos y todas las navarras y navarros. Lo hacemos apostando por la mejora de la calidad de los puestos de trabajo, como así lo demuestra la reciente subida del salario mínimo interprofesional. La otra parte de la formación es también importante, es capital, porque necesitamos trabajadores y trabajadoras cualificadas para hacer frente a las nuevas demandas del tejido productivo y eso implica una formación durante toda la vida de las personas, tanto en activo como en situación de desempleo, por supuesto, y nuevas titulaciones y capacitaciones, que en algunos casos serán muy distintas a lo que hemos conocido hasta ahora. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernoa.